Muy buenos días, estamos con Yolanda Gutiérrez, ella es candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo se encuentra, candidata? Hola, muy bien. Ay, pero no me hables de usted, Mariel, mira que no la señoreo nunca más que cuando me dicen... Bueno, porque es candidata. Usted es candidata. Ella es candidata. Ay, pero qué tía. ¿Cómo debe ser? Es mucho gusto, Mariela, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Como ya me dijiste, entonces voy a decir Yolanda. Sí. ¿Verdad? Yolanda, ¿estás lista para ser la próxima senadora de Nayarit? Estoy lista. Y te voy a decir algo, Mariel, me he preparado mucho para este momento. Yo desde siempre he escuchado cómo los políticos hablan y hablan y hablan y yo dije, no, yo me quiero ir a hacer una maestría, le quiero dedicar mi vida a esto. Y tuve la oportunidad de irme becada a la Ciudad de México a estudiar cómo desarrollar Nayarit. Y ahí el gobierno me beca para irme a la Universidad de Texas a seguir con mi proyecto de desarrollo económico para Tepic, Jalisco. Hoy lo tengo publicado y la gente me dice las mismas palabras de siempre, léeme nomás, léeme nomás. Y ahí van a ver cómo es que un mejor Nayarit sí se puede y lo he estudiado mucho y lo vamos a hacer realidad. Justamente hoy comentabas sobre las juventudes en política. ¿Para ti cómo ha sido entrar en esto? Porque sabemos que tienes mucha experiencia desde atrás, o sea, has estado en partidos políticos, iniciativa privada, comerciante, oratoria, de todo. Sí. Pero ahora ya eres la protagonista. ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo ha sido para ti? Miren, yo siempre lo he dicho y lo digo con mucha humildad. Yo me considero una candidata pues de a pie. Yo no tengo un padrino político ni familiares políticos. Yo no tengo a lo mejor quien diga ya está todo hecho, Yolanda, tú ya nomás te pones y te montas. Al contrario, yo estoy muy orgullosa y muy contenta y extremadamente agradecida con que he tenido muchas amistades. Mucha gente que hoy se suma de manera voluntaria a mi proyecto, gente que vamos recorriendo y me dice toma mi número, yo voy a estar para ayudarte. Entonces para mí esa es la mejor recompensa y claro que no está fácil, no es fácil ser candidato de a pie. Es la primera vez que soy candidata y que pues estamos haciendo lo posible con base en un equipo de gente que tiene el corazón puesto en este proyecto, que cree en su servidor, que cree que un mejor México es posible y que por eso está aquí. Pero a la vez sé que un equipo así es lo que se necesita. No gente que a lo mejor esté interesada de manera hasta perversa, no, yo quiero esto, lo otro, sino gente que realmente tiene el corazón y la sensibilidad que se necesita para que mejore Nayarit. Y entonces pues estoy muy contenta de lo que hemos formado hasta este momento. Lo hemos hecho con mucho corazón. Pues la gente está un poco decepcionada y que dicen, ay, es que ya es más de lo mismo. Es que llegan con promesas y a veces que ni siquiera se pueden cumplir y a veces que ni saben, como por decir, a veces son candidatos que a senadores o diputados y no saben ni siquiera cuál es la función, ¿no? Exactamente. Y también los ciudadanos que a veces pues desconocen. También, también. Fíjate que yo cuando voy en el casa a casa les digo, siempre la gente se queja, siempre son los mismos, siempre son los mismos, los mismos, los mismos. Y le digo, ¿y qué van a hacer los mismos? Pues lo mismo. ¿No? Los mismos hacen lo mismo, ¿no? Le digo, entonces, cálame, dame la oportunidad y cálame. Si dicen lo mismo, no me vuelvas a votar. Así se las pongo. Pero ojo, a los que ya les prometieron y no les cumplieron, no los premien. No los pueden premiar. Y sean del partido que sea, ¿eh? Sean del partido que sea. No hay que premiar a los locos, ni hay que premiar a los corruptos. Porque entonces les damos poder para que nos sigan fregando y para que sigan haciendo zapatos. Ahora, hablando de promesas, ¿cuáles son las propuestas de Yolanda Gutiérrez al llegar al Senado de la República? Mi plan de trabajo está dividido en tres partes. Después estaremos lanzando mucha publicidad al respecto de mis tres propuestas principales. La primera tiene que ver con desarrollo económico. En el Senado de la República tenemos la oportunidad de tener trato con los diferentes grupos de diferentes países, embajadas, etc. Vamos a tratar de internacionalizar Nayarit. Ir a calar inversión de estos grupos en los que lamentablemente los senadores no han hecho esa labor. Ese es mi... Y tenemos que traerlos en dos vías bien específicas. La primera es turismo. Anteriormente existía un programa de Fonatur, que fue el que hizo grande Bahía de Banderas. Hoy por hoy ese programa ya no es más programas para el desarrollo turístico, pero así que eran, tenían, macrofraccionaban los terrenos, vendían los terrenos y se hace un desarrollo planificado, no improvisado. Y por otro lado lo tenemos que hacer para el tema de la agroindustria. Nayarit necesita un puerto seco. Necesita en la zona metropolitana de Tepic, Jalisco, que haya un lugar donde se congreguen las vías de comunicación para que ahí sea atractivo para poner un área industrial. Entonces, son promesas que lamentablemente, no con definición, se han dicho al aire. Yo les digo, desde el Senado podemos ir a luchar por ello. Y por otro lado tenemos el tema de ciencia y tecnología y de educación. Yolanda Gutiérrez es una becada, becada toda mi vida. ¿Por qué? Porque siempre estuve con buenas calificaciones y gracias a ello pude tener becas para poder estudiar. Hoy por hoy, yo les digo, con estas becas que han desaparecido, hoy son las que tenemos que ir por ellas de vuelta. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan tener esas oportunidades. También tú hablabas sobre la Universidad Autónoma de Nayarit y el gran cariño que le tienes, sobre todo, pues, pues, de ahí eres, ¿no? Y a la universidad le falta mucho y no se ha hecho, pues, casi nada por ella. Tú lo primero que dices, vamos a ver dónde, hay que hacer una auditoría, ¿no? Que es lo principal. Así es. ¿Qué más propones para la universidad? Mira, las universidades en México han sido bastante abandonadas. Incluso en este presupuesto 2024, la Asociación de Universidades Públicas lanzó varios comunicados porque están viviendo en un déficit, en un déficit tremendo. Hoy en día, definitivamente, el gobierno federal que está actualmente odia las universidades y la educación. O sea, lo deja patente con los presupuestos. Hoy nosotros tenemos que ir, claro, que de manera externa, primero, ¿dónde está el dinero de la universidad? Porque cada vez que todos los nayeritas pagamos un servicio, ahí dice Universidad Autónoma de Nayarit, y ese dinero no llega completo a la universidad. Y luego tenemos que ver, ya que llega en la universidad, cuál es la distribución que tiene. Cómo incluso, de manera interna en la universidad, cuáles son los métodos de entrada, de permanencia de las personas que integran la universidad para ver si realmente están cuidando de los recursos de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, es un trabajo al interior de la universidad, que claro, para eso se legisla a nivel local, pero lo estaremos impulsando desde la esfera federal para todas las universidades públicas del país. Y, por supuesto, también en un tema de gobierno del Estado, en dónde están todos los recursos que gana la universidad por concepto de nuestro dinero, el que le aportamos a los nayeritas. Yolanda, hace días publicabas en tus redes sociales que se aseguren si están del lado correcto de la historia. Tú estás del lado correcto de la historia. Yo estoy del lado correcto de la historia. Les voy a decir por qué. Hoy en día, los partidos políticos, todos tienen gente de todos lados. Hoy en día, miren, los políticos se duermen de un partido y se despiertan de otro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que un partido es bueno y mal, estamos en un error garrafal. Es más, yo siempre lo he dicho, Mariel, si tú le dices a un político corrupto, yo mi voto es para Morena, por ejemplo, pues el político corrupto va a decir no, pues ya sé cuál es la fórmula. Ya sé dónde me dijo. Ya sé dónde está. Y yo les digo, con todo respeto, las ratas van detalles del queso. Y si tú como ciudadano le das el queso ciegamente a alguien, ahí van a caer las ratas. ¿Por qué estoy del lado correcto de la historia? Porque Yolanda no tiene pasado oscuro, porque Yolanda tiene trayectoria académica y tiene trayectoria profesional, porque no tengo cola que me pisen. Y por eso es que me siento del lado correcto de la historia. Y porque para venir a hablar aquí de lo que necesita Nayarit, tomé un tiempo para poderlo estudiar de manera muy profunda. Y yo hoy les digo, yo dediqué mi vida y quiero que este proyecto de desarrollo económico para el Estado funcione. No tengo todas las respuestas, pero sí he hecho mucho para poder traer soluciones reales y que la ciudadanía por fin veamos el Nayarit que nos merecemos. ¿Qué merece Nayarit? Nayarit es un Estado muy generoso. Mira, nosotros, cuando yo doy pláticas, doy pláticas, yo he seguido con los jóvenes en las universidades y en las prepas. Y les digo, estos son dos Estados, Nayarit y Aguascalientes. ¿Qué Estado tiene playa? Nayarit. ¿Qué Estado está más cerca de Guadalajara? Nayarit. ¿Qué Estado está más cerca de la frontera? Nayarit. ¿Qué Estado tiene más recursos naturales? Nayarit. ¿Qué Estado es más rico? Aguascalientes. Entonces, pareciera que Nayarit no ha tenido lo que se merece, porque tenemos bastante, tenemos muchos recursos. Oye, tener la reserva más grande del país en marismas, no es para que fuéramos ricos. El litoral más medio del país no es para que el Estado fuera rico. Estamos en la vía económica más importante del mundo. La que va de la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, sube hasta Los Ángeles y llega hasta Canadá. Esa es la vía económica más importante del mundo. Tepic está en el medio, no solo Tepic, Nayarit en general. Entonces, hoy que tenemos que hacer, aprovechar nuestra ubicación geográfica, hacer la infraestructura necesaria, pero sobre todo hacer la planeación para que el desarrollo se vaya dando. Algo que nuestros gobernantes no han hecho hasta el momento. Pero también por una parte dicen es que merecemos o tenemos lo que hemos logrado, porque nosotros desgraciadamente ponemos a esas personas en el poder. Y a veces no lo piensas, pues dices, bueno, pues voy a votar como tú dices, voy a votar por el partido, no voy a ver el perfil, solo me voy a dedicar a esto. ¿Cómo podemos cambiar esa forma de pensar? Miren, yo le tengo mucha fe a los aparatos. Hoy por hoy, Nayarit y particularmente la zona metropolitana de Tepic, Jalisco, la más conectada de todo el país. Todos somos ciberusuarios, todos. Tenemos que informarnos quién es esta persona que me está tocando la puerta, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué robó, qué mintió, qué hizo. Si nosotros somos críticos en quién votamos, es que este Estado cambia prontito. Pero si nosotros seguimos votando ciegamente, es, ah, fulano me cayó bien, mangano está guapo. No, hombre, es que es el tipo de cosas que hacen que un Estado y un país en general no crezcan. O yo les digo, mira, yo estoy segura de que tengo un proyecto y te lo puedo pasar, te puedo pasar mis propuestas, te puedo pasar quién soy, analízame y compárame. Si no soy la opción, órale, va. Pero ¿sabes qué? Analízalo, analízalo, por favor. Y la gente es como, y al contrario, hoy vemos cómo es que, pues, los de enfrente, ¿no? Todo lo contrario, quieren que no lo analicemos. Vamos con la 4T, decían, yo amo el 4T, orgullo, México, así. Y son como una horda furiosa, ¿no? Que está todo el tiempo ahí. Entonces, hoy nosotros tenemos que ir por el análisis. El voto consciente, ese es nuestro voto. Pues yo creo que es a lo que va, ¿no? A ese voto consciente. ¿Y cómo ves a las juventudes, a los jóvenes? ¿Sí ves que hay participación cuando vas, tocas puertas o cuando vas con los jóvenes a alguna de tus conferencias? La verdad es que cuando vamos con los jóvenes, sí vemos cómo es que, vemos cómo es que sí se ven tocados, cómo es que lamentablemente nunca han sido tomados en cuenta. Y hoy nosotros, cuando vamos y les damos propuestas, vemos cómo es que dicen, es verdad, es verdad, esto ha pasado. Pero tenemos que ir detrás de ellos. Por eso es que yo he hecho una campaña en la que me he enfocado mucho y era buscar a los jóvenes, porque además nosotros vamos a construir el Nayarit del mañana. Entonces les digo, tengamos, estemos unidos, tengamos una visión clara y veremos cómo pronto el Estado que queremos lo construimos juntos. Ya para finalizar, Yolanda, me gustaría que sacaras unas tres preguntitas de las que nos hacía Evaristo y me las pases y yo te las voy a hacer. Ok, ok, a ver. A ver, unos tres papeles. A ver, uno. A ver, uno, y una vez los tres para allá. Dos, y tres. A ver, vamos a empezar con el primero, dice, ¿quién es el enemigo a vencer, Yolanda? La ignorancia. El enemigo a vencer es las ganas de no estar informado en estas elecciones. Con información y razón, el voto sé que está con el de nuestro lado. ¿Cuál es el mayor reto de ser una candidata joven a senadora de la República? El mayor reto es la incredulidad. Realmente, la sociedad está muy lastimada de sus políticos. Cada vez que a mí alguien me hace un comentario negativo y le escribo, te entiendo. Porque si yo estuviera del otro lado, estaría pensando lo mismo. Pero les digo, conócenme, esta es mi historia de vida, analízame y verás cómo es que soy una buena opción. Pues ya la última, ¿cuántas mentadas de madre llevas en la campaña o si te han recordado a tu mamá o si yo todavía estás en cero? No, fíjate que en la calle estoy en ceros con bots. Uf, los bots, mira, son esa horda furiosa, chaira furiosa, que sí, no, me han dicho hasta, me han tirado con la cubeta. Oye, pero entro a ver y son de Iztapaluca, no sé dónde, tienen dos amigos. O de Arabia, de América, o de Arabia, de no sé dónde, tienen dos amigos, lo que super vi lo que harán hace un mes. Esos no cuentan, pero afortunadamente en las calles todo muy bien. Pues muchas gracias, Yolanda, algún mensaje para finalizar esta entrevista y pues invitarlos a seguir tu trabajo, ¿no? Muchas gracias, pues que esta es Yolanda Gutiérrez, que Yolanda Gutiérrez es una joven soñadora, es una joven trabajadora, emprendedora, una joven que se ha preparado durante muchos años para llegar aquí con mucha dignidad, a presentarle un proyecto real a la ciudadanía, esperando que el poder de la razón nos haga confiar en este proyecto. Yolanda Gutiérrez y Videliza Reyes somos mujeres de trabajo, de lucha, de compromiso y de resultados. Y yo les digo, si no me creen, cálenme. A los demás ya les calaron y no les cumplieron, les fallaron. Ahora cálenme a su servidora. Yolanda Gutiérrez vamos a estar dando la batalla por Nayarit en el Senado de la República con el favor de Dios y de ustedes. Gracias. Gracias.